Ella asegura que cuando su hija nació, adquirió una deuda moral que ahora tiene que pagar. Que pasen los litigantes. Esta es la demandante, Mariela Torres, quien le exija a su hija que ya que ella le dio la oportunidad de ser ciudadana americana, haga un pedido en migración para ella poder obtener su residencia. Esta es la demandada, Dori Sandoval, quien en compañía de su esposo, Arturo Sandoval, aduce que no quiere vivir cerca de su madre, porque ella seguramente va a acabar con su matrimonio. Un cordial saludo y bienvenidos a Sala de París. ¿Cómo están? Muy bien. Gracias a usted. Mal, doctora. ¿Usted mal, Mariela? Mal, mal. Bueno, pues a ver, usted es la demandante, explique la demanda con detalles y lo que exige. Y dígame por qué está tan mal. Estoy muy triste porque mi hija, que yo le di la ciudadanía americana y ahorita no me quiere pedir como residente. ¿Por qué? Entonces yo le exijo a ella. ¿Pero cómo usted le dio a ella la residencia americana? Hace 30 años nosotros, mi esposo y yo vinimos a Estados Unidos. Cuando yo vine me di cuenta que estaba embarazada. Decidimos quedarnos para tener al bebé acá en Estados Unidos. Luego, entonces, cuando ella nació, nos regresamos a Colombia y ella vivió allá, estudió su bachillerato. Bueno, entonces, pero cuando usted dice que usted le dio la residencia a ella, ¿fue de pura casualidad? De casualidad. No fue una cosa planeada, ¿correcto? No fue algo que usted dijo, voy a planearlo así, de esta manera. No, en ningún momento, no, 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 no. Vinimos de paseo para Estados Unidos. ¿Y de pura casualidad? Y nació acá en Estados Unidos. Claro, de pura casualidad. Bien. Entonces, usted le ha pedido a ella ahora que ella la reclame, porque ella es ciudadana americana, al haber nacido aquí, la reclame a usted para que usted pueda hacerse residente eventualmente. Sí, y no quiere hacerlo, y yo le exijo a ella, porque ya que yo le hice oportunidad de tener los documentos de acá, entonces... Pero, señora, si cuando usted menciona esa oportunidad, pues, es casi un insulto, porque usted no le dio la oportunidad, la vida le dio la oportunidad. Bueno, pero soy su madre. Sí, mami. Por lo tanto, eres su mamá. ¿Bajo qué ley usted piensa que tiene el derecho de exigirle a ella de que la reclame? Moralmente, moralmente, porque en este momento me encuentro sola y es mi única hija. Ella es su única hija. Ella es mi única hija. Yo no quiero estar en Colombia, porque la situación allá está supremamente difícil. ¿A usted la han amenazado? ¿Ha estado bajo algún tipo de amenaza? O sea, eso es constante allá. No, no, así no... ¿Y usted no pudiera pedir asilo político? El hecho de uno ir a la calle, eso significa que es una amenaza para... ¿Y usted no pudiera pedir un asilo político aquí? ¿No pudiera pedir un asilo político? Dori, espérate. Dori, espérate. No quiero asilo político. ¿Por qué? Quiero mis papeles de acá, porque todos los días, mamá, están los años, los años y los años, y yo quiero trabajar acá, en este lugar. O sea, quiero estar en este lugar con ella. Ella viene muy seguido acá a este país. Nosotros le mandamos sus chiquetes para que nos visiten. No, pero acuérdese. Sí, mamá, tú vienes muy seguido acá, lo que parece que ella ha salido... Las leyes de Estados Unidos están cambiando mucho por la situación que se ha presentado. Se dan una... A ver, espera que me explique, Doris, déjame que me explique. ¿Cómo son? Dos días ahorita están dando nada más. Eso es correcto. Ahora han eliminado, han reducido la estancia de los turistas. En vez de visa de seis meses, están dando visa de treinta días. Ya no puedo estar cuatro o cinco meses acá, porque no me van a dar cinco o treinta. Por lo tanto, yo le explico. Un mes. Mamá, tú no te quedas ni un mes. Sí, a veces me he quedado dos o tres meses. Lo que pasa es que tú no... No, 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 no. No se acaba dos meses y ya estamos en discusión. No, no, no. Ella siempre discute con mi esposa y tenemos problemas. Ah, pero es que esos son vagos. No, pero cuál va a venir el gobierno. No, no hace nada. No, no hace nada. Pero, mami, queremos que tú nos visites. Eso está ok. No, no, no. Tú puedes venir a este país y nos visita. Yo quiero venirme para acá. No quiero estar más, señor Eilín, la situación ayer es muy dura, muy dura. Ella siempre es bienvenida a mi hogar, a nuestro hogar. Siempre es bienvenida, pero es que ella nos va a hacer la vida imposible. Mentiroso, mentiroso. Venga, que la visita me cierra en la puerta de tu cuarto. Ay, pero es lógico porque somos una pareja. Ni modo que duermen con nosotros, mamá, por favor. No, no, tampoco, pero me dejan botada en la sala. Señora, pero... Se queda en mi casa y te respeta. ¿De qué planeta usted ha llegado? Ellos son pareja. Cuando se acuestan a dormir, deben de cerrar la puerta del cuarto. Yo no la tengo sino a ella. Bueno, bueno, está bien, pero lo importante es que me dejan los papeles. Yo lo necesito, yo quiero, yo los quiero. Usted los quiere y la exige de esa manera. Así de esa manera. Es que a eso vine donde usted. Claro. Para eso está usted, para que me ayude. No, yo no estoy para ayudarla a usted. Yo estoy para hacer justicia. Para buscar causas que tengan justicia. Y hay una mujer sola. Y llegará a un punto justo. Pero mamá, ¿por qué está sola? Dile a la señora juez por qué está sola. ¿Por qué está sola? ¿Por qué? Porque mi papá la dejó. Porque ella todos los días peleaba. Ella vivía peleando y discutiendo por cualquier cosa. Porque para ella nada. Nada de lo que nosotros hacemos está bien. ¿Mi esposo sabe qué hacía? Veía una falda cualquiera y se iba detrás de ella. ¿Cómo uno va a vivir uno mal así? Mamá, es que tú eres muy celosa. Y conmigo, que soy tu única hija, quieres tener una así amarrada. No, es mentira, es mentira. Lo que pasa es que ella es así. Ha tenido unos maridos que no sirven para nada. No, no, he tenido un esposo. ¿Cuántos maridos ha tenido su hija, señora? Dos maridos. Pero caramba, usted lo hace sonar como si fueran 20 maridos. Bueno, son dos. Bueno, son dos que no es mucho. ¿Y qué pasó con el primero? Por culpa de ella me dejó. Porque ella vivía metida en mi casa y molestando. No, ese es mentira, ese es mentira. Era un marihuanero. Pero ¿cuál marihuanero? Mamá, no, no, no. Él no servía para nada como algo social, pero ella... ¿Usted lo veía fumando marihuana? Sí, lo yo... No, mamá, por favor. Sí, una vez a usted lo veía de la casa. ¿Y llamó a la policía, señora? No, porque me daba a pesar de mi hija. Ah, entonces usted permite los crímenes y no hace nada cuando ve un crimen frente a su cara, ¿no? Bueno, usted no me presenta ningún tipo de ley que me apoye a mí para que ella la reclame a usted. No, no, le parece poco que yo vine a Estados Unidos, la tuve a ella acá y ella ahorita se me hace así la de la oreja gorda. No, mamá, tú sabes que Arturo y yo siempre te hemos querido. Mira, llevamos dos años de casado y él siempre ha estado pendiente de enviarte los tiquetes a Colombia, de venir acá. Y tú no trabajas. Y ella te dice, ¡bajo, Arturo! Y ella te dice, ¡bajo! Yo te envío el dinero. Y te insulta. Es un cargo, es un mantenimiento del gobierno. Yo tengo mi hogar. Yo tengo mi hogar ahora. Como tú lo llamas, y él es el que me da el dinero. Ok, vamos a hacer un receso cuando regresemos. Ustedes tienen la palabra para que me expliquen por qué son tan crueles y no quieren darle la residencia a tan bella señora. Yo necesito un receso. Vamos al receso y regresamos. Muy bien. Después de la pausa. Usted no lo quiere. ¿Eh? Usted no lo quiere. Además, él duerme en la cama con ella. Eso es típico de morir.